Una deficiencia de potasio puede ocurrir cuando el cuerpo pierde más potasio del que ingiere o cuando no puede absorber suficiente de este mineral del tracto digestivo. Como resultado, los niveles de potasio se vuelven demasiado bajos, lo que puede provocar debilidad muscular, fatiga y otros problemas de salud. El potasio es un mineral que desempeña un papel en la actividad eléctrica de tu corazón, ayudándolo a contraerse y relajarse. También ayuda a regular la cantidad de líquido en tu cuerpo, por lo que es importante obtener suficiente potasio en tu dieta. La deficiencia de potasio se debe más comúnmente a enfermedades renales o diabetes tipo 1, que están asociadas con la presión arterial alta. Sin embargo, una ingesta insuficiente de este nutriente también puede causar una deficiencia si no consumes suficientes frutas y verduras. En casos graves puede causar paro cardíaco, pero esto es raro. En este video hablaremos sobre los signos de deficiencia de potasio. Antes de continuar, ten en cuenta que todo lo mencionado en este video es imparcial, verificado por hechos y revisado por profesionales de la salud calificados. Dicho esto, vamos a hablar sobre los signos de deficiencia de potasio. El potasio se encuentra en muchos alimentos, como frijoles, papas y plátanos, pero es difícil consumir suficiente potasio a menos que comas estos alimentos todos los días. La ingesta diaria recomendada de potasio es de 4,700 miligramos para adultos. Si no estás obteniendo suficiente de este nutriente de tu dieta, es posible que te vuelvas deficiente en este mineral esencial. El síntoma más común de bajo nivel de potasio es la debilidad muscular. Si tus músculos están débiles y con calambres, puede ser porque tu cuerpo no tiene suficiente potasio para mantenerlos funcionando adecuadamente. La debilidad muscular también puede deberse a una ingesta inadecuada de magnesio, que es otro mineral importante para el crecimiento muscular, pero esto no es tan común como los bajos niveles de potasio. Algunas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar deficiencia de potasio que otras, como las personas que toman diuréticos o laxantes, aquellas con niveles altos de aldosterona, personas que consumen cantidades excesivas de sal y mujeres con períodos menstruales abundantes debido al embarazo o a las píldoras anticonceptivas. Número 2. Debilidad y fatiga. La deficiencia de potasio puede ocurrir como resultado de una pérdida excesiva de líquidos corporales, como durante una diarrea prolongada, vómitos o sudoración intensa, cuando el cuerpo no puede reemplazar el potasio perdido. Los síntomas de la deficiencia de potasio se desarrollarán. Los síntomas de la deficiencia de potasio incluyen fatiga excesiva. Las personas con esta deficiencia mineral tienden a sentirse mareadas después de levantarse rápidamente o débiles durante la actividad física, como subir escaleras. La fatiga puede ser causada por muchas cosas diferentes. Si te sientes cansado y letárgico todo el tiempo, es importante visitar a tu médico o profesional de la salud para determinar la causa de por qué te sientes así. Número 3. Problemas digestivos. La deficiencia de potasio puede causar problemas digestivos, como gastritis o inflamación del revestimiento del estómago. Esto puede ir acompañado de náuseas, vómitos y dolor abdominal. La falta de este nutriente afecta a los músculos de tus intestinos y colon, incluidos los músculos que impulsan los alimentos a través de tu tracto digestivo. El potasio ayuda a regular el movimiento de los alimentos a través de tu tracto digestivo, estimulando la liberación de jugos digestivos de tu estómago y páncreas, así como de bilis de tu vesícula biliar. Si no obtienes suficiente potasio de tu dieta, estos órganos pueden no producir suficientes enzimas digestivas para descomponer adecuadamente los alimentos, y algunas partes de los alimentos pueden moverse demasiado lentamente a través del tracto digestivo, o salir demasiado rápido sin ser digeridos correctamente. Número 4. Estreñimiento. El estreñimiento es una queja común. De hecho, es una de las razones más comunes por las que las personas acuden a su médico. El estreñimiento puede tener muchas causas. Puede ser el resultado de una mala dieta, falta de ejercicio o deshidratación. Los riñones necesitan al menos una proporción de 2 a 1 de potasio a sodio para funcionar correctamente. La mayoría de los estadounidenses consumen demasiado sodio y muy poco potasio en su dieta, lo que puede provocar deshidratación y estreñimiento. Una causa del estreñimiento son los bajos niveles de potasio en la sangre. Tu cuerpo utiliza este mineral para ayudar a regular las contracciones musculares en tu tracto gastrointestinal. Cuando no hay suficiente potasio en tu sangre, puede afectar la digestión de los alimentos y la absorción de agua en tus intestinos. Número 5. Un ritmo cardíaco anormal. Los ritmos cardíacos anormales son causados por una interrupción en la actividad eléctrica normal del corazón, lo que resulta en un cambio en la frecuencia cardíaca. En un estudio reciente, los investigadores encontraron que la deficiencia de potasio puede causar un ritmo cardíaco anormal. El estudio se llevó a cabo para evaluar la relación entre los niveles séricos de potasio y la frecuencia cardíaca en individuos saludables. El estudio incluyó a 63 participantes masculinos que se dividieron en tres grupos según sus niveles séricos de potasio. Los resultados del estudio revelaron que los niveles altos de potasio sérico estaban asociados con una disminución de la frecuencia cardíaca, mientras que los niveles bajos de potasio sérico estaban asociados con un aumento de la frecuencia cardíaca. Si estás experimentando un ritmo cardíaco irregular, no debes intentar autodiagnosticarte o tratarte por posibles afecciones subyacentes, especialmente si implica tomar medicamentos sin consultar primero a tu médico. ¿Te ha gustado nuestro video hasta ahora? Antes de pasar al siguiente signo, no olvides hacer clic en el botón de Me Gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos videos informativos. Número 6. Pérdida ósea y entumecimiento. La deficiencia de potasio es más común entre las personas que siguen una dieta alta en proteínas. Si no obtienes suficiente potasio de tu dieta, tu cuerpo lo tomará de tus huesos para satisfacer sus necesidades. Esto puede causar pérdida ósea y osteoporosis, lo que te hace más propenso a fracturas si te caes o te golpeas con algo. La deficiencia de potasio también puede causar entumecimiento en los brazos y las piernas debido al daño nervioso causado por los bajos niveles de potasio. La causa exacta de este daño nervioso no se conoce, pero puede estar relacionada con la presión arterial baja asociada a la deficiencia de potasio. Número 7. Dificultades para respirar. La deficiencia de potasio puede causar dificultades para respirar, especialmente si tienes enfermedad renal o un trastorno alimentario que provoca pérdida de potasio. El potasio es esencial para la contracción muscular, incluidos los músculos de tu corazón, pulmones y tracto digestivo. La falta de potasio puede provocar una afección llamada hiperpotasemia, que aumenta la acidez sanguínea y disminuye la capacidad de tu cuerpo para bombear sangre. Esto puede llevar a dificultades para respirar. Número 8. Presión arterial alta. El cuerpo humano contiene alrededor de 20 gramos de potasio, que se distribuye en las células y fluidos del cuerpo. El potasio es necesario para la función muscular normal, incluida la respiración y el latido del corazón. También ayuda a mantener una presión arterial saludable. La deficiencia de potasio puede aumentar tu riesgo de desarrollar presión arterial alta al hacer que tu cuerpo retenga sodio. El sodio aumenta la cantidad de agua en tus vasos sanguíneos, lo que aumenta su volumen. Esto dificulta que tu corazón bombee sangre a través de tu cuerpo. Los riñones regulan la presión arterial controlando cuánto sodio y agua retiene tu cuerpo. Cuando tus riñones detectan bajos niveles de potasio en la sangre, responden reteniendo más sodio y agua para compensar este déficit. Esta acción conduce a la presión arterial alta o hipertensión. Número 9. Poliuria. La poliuria es una condición en la que la persona tiene que orinar con demasiada frecuencia. También puede definirse como un volumen de orina anormalmente aumentado. La deficiencia de potasio causa poliuria o micción excesiva debido al aumento de la absorción de sodio por los riñones. Además, el potasio ayuda a regular el equilibrio de agua en el cuerpo, actuando como contrapeso del sodio y el cloruro. Cuando hay una cantidad insuficiente de potasio en la sangre, puede perderse un exceso de líquido en la orina, lo que puede resultar en deshidratación y llevar a otros problemas de salud, como debilidad y fatiga. ¿Cómo tratar una deficiencia de potasio? Si tienes una deficiencia de potasio y estás considerando tomar suplementos, debes consultar primero a tu médico. La deficiencia de potasio es una condición grave que puede llevar a la muerte si no se trata. Siempre debes buscar consejo médico antes de tomar cualquier suplemento, incluido el potasio, debido a los posibles efectos secundarios. Si tu médico lo aprueba, hay varias formas de tratar la deficiencia de potasio. Una forma es consumir más plátanos y otras frutas que contienen niveles altos de potasio. Los plátanos tienen un promedio de 450 miligramos por porción, que es aproximadamente el 10% de tu ingesta diaria recomendada para adultos. Otros alimentos ricos en potasio incluyen papas, tomates, frijoles y brócoli. También puedes beber leche porque contiene alrededor de 300 miligramos de potasio por porción. Puedes agregar leche a los cereales o usarla en recetas de cocina en lugar de agua para aumentar su valor nutricional. Los sustitutos de la sal también pueden ayudar. Los sustitutos de la sal contienen cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio. Estos productos pueden usarse en lugar de sal regular en recetas y en la mesa, pero no proporcionan ningún valor nutricional. Habla con tu médico antes de usar sustitutos de la sal, si tienes presión arterial alta o enfermedad cardíaca. Como se mencionó anteriormente, la deshidratación puede llevar a niveles bajos de potasio en el cuerpo, por lo que mantenerse hidratado puede ayudar a tu cuerpo a eliminar el exceso de sodio y reemplazarlo con más potasio. La buena noticia es que el cuerpo puede almacenar potasio durante hasta 24 horas, lo que significa que, si tienes una deficiencia de potasio, no va a progresar de la noche a la mañana. Puede pasar algunos días o incluso semanas antes de que comiences a experimentar síntomas de bajos niveles de potasio. Si te sientes fatigado o débil, experimentas vómitos o debilidad muscular, o estás perdiendo reflejos espinales y de piernas, entonces definitivamente debes verificar tus niveles de potasio y asegurarte de que sean normales. La deficiencia de potasio es bastante fácil de prevenir. Si alguno de estos síntomas mencionados en este video te resulta familiar, intenta aumentar tu ingesta dietética de plátanos, espinacas, aguacates, frijoles, pescado, papas o un suplemento recetado por tu médico. Cuida los niveles de potasio de tu cuerpo tan pronto como puedas y tu mente te lo agradecerá después. ¿Disfrutaste este video? Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos informativos como este. Gracias por ver. Tu bienestar es nuestra misión.